Esta casa es una casa muy bonita de tres cuartos, dos baños, esta casa fue construida en el 2005 por ello están pidiendo 185 mil dólares, tiene aproximadamente 1500 pies cuadrados de área bajo aire y 2700 de área total, tiene piso de baldosa, tiene la cocina aquí está la cocina, el piso de cerámica total, aquí vemos la entrada a la piscina, la baldosa y la entrada a las piezas esta es la piscina, una piscina muy bonita cerrada en un cuarto de acre esta es la otra parte de la piscina esta es la parte exterior de la piscina, está en un cuarto de acre y en mil pies cuadrados este es el otro baño, la pieza de las piezas auxiliares cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 estamos para servirle, estamos para ayudarle una casa muy bonita, con piscina completa para usted y para su familia una casa muy barata tres cuartos, dos baños, construyendo en el 2005 185 mil dólares llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias tres cuartos, dos baños, vamos... 239-645-6017 y 1912-1525-6017 y 1912-2014-645-4018 2012-1525-6017 2012-1525-6017 2012-1525-6017 2112-1525-6017 y